Estudiantes de 10 centros educativos de Mazatepe protagonizaron el desfile patrio en saludo al 194 aniversario de la independencia de Centroamérica y el 159 aniversario de la batalla de San Jacinto. En este desfile destacó la participación de niños de preescolar del CDI Los Pollitos, quienes bailaron música nicaragüense en un acto realizado en el parque central del municipio.